Muy buenas tardes para todos, soy Carolina de Matos, licenciada en enfermería, tengo un máster en hemodinamia y cardiología intervencionista, soy la coordinadora del programa TAVI del centro donde trabajo, miembro del directorio de enfermeros, técnicos y tecnólogos de SOLACI, trabajo en el centro cardiológico del sanatorio americano y los estoy acompañando desde Montevideo, Uruguay. Hoy voy a estar moderando este webinar ya con nuestro amigo, porque es un amigo de todos, Leonardo Arias Cardona, enfermero cardiovascular, magíster en educación superior en salud, coordinador del comité académico del capítulo de enfermeros, técnicos y tecnólogos de SOLACI, que nos acompaña desde Colombia. Así que bueno, sean todos muy bienvenidos, gracias por acompañarnos a esta nueva instancia que nos permite compartir SOLACI. Y bueno, esta vez estaremos abordando tópicos selectos en hemodinamia 3 y queremos decirles que hoy contamos también con la valorada presencia de una ex presidenta de nuestro capítulo, la licenciada María Angélica Vázquez, quien agradecemos mucho nos estés acompañando el día de hoy. Y Leo, bueno, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Caro. Hola a todos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno verlos de nuevo en esta instancia académica. Ya se nos ha vuelto una costumbre y muy valiosa costumbre estar reunidos para hablar de temas tan importantes como el día de hoy. Como mencionabas, este webinar está llamado Tópicos Selectos en hemodinamia 3. Y antes de dar inicio, quisiera presentarles a nuestra presidenta. Ella es Margarita García Álvarez, la presidenta del capítulo de enfermeros técnicos y tecnólogos médicos de SOLACI, quien tiene unas palabras para todos. Bienvenida, Margarita. Buenas tardes a todos. Gracias, Leo. Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar del capítulo de enfermeros, técnicos y tecnólogos médicos de SOLACI. Como ya lo mencionaron Carolina y Leo, Tópicos Selectos en hemodinamia 3. Son variados temas de mucha importancia de la cardiología intervencionista. Agradecer a los moderadores, Carolina y Leonardo, a los disertantes, a panelistas, por aceptar la invitación, a todos ustedes, por su valiosa presencia. Y muchas gracias nuevamente. Y un abrazo desde Costa Rica. Adelante, Leo. Muchas gracias, Margarita, por tus palabras. Damos la bienvenida a todos los asistentes que se están conectando. Llevamos 123 personas conectadas. Agradecemos su fidelidad y el acompañamiento que siempre nos brindan en este espacio. Les recordamos que tenemos un ícono de preguntas y respuestas, las cuales ustedes pueden escribir. Al finalizar las presentaciones de nuestros conferencistas invitados, se van a responder en vivo algunas de ellas. También les recordamos que tienen un botón de interpretación para las personas en Brasil, portugués y español, para la que lo requiera. Esta sesión está siendo grabada y posteriormente será subida a nuestro canal de YouTube. Sin más preámbulos, Caro, te doy la palabra para que presentes a nuestro primer disertante. Bueno, perfecto, Leo. Muchas gracias. Así que comenzamos las disertaciones. Y nuestro primer disertante va a ser Ernesto Chavarría Mateo, esténólogo endovascular y nos acompaña desde Costa Rica. Estará presentando el tema Código ictus, trombectomía mecánica. Bienvenido, Ernesto. Un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, adelante con tu presentación. Bueno, que nada, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Y un agradecimiento profundo a la organización por permitirme ser partícipe de este evento. Y sin preámbulo vamos a entrar a la disertación. Un saludo a los panelistas y a los compañeros disertantes. Código ictus, trombectomía mecánica. Para nadie es un secreto el alto crecimiento de la enfermedad arterial coronaria, pero no podemos descuidar de otra parte. No podemos descuidar el ímpeto crecimiento de las enfermedades cerebrovasculares. Vamos a hablar específicamente de el ictus y la trombectomía mecánica. Yo trabajo en el Hospital Cardioma Guardia en la unidad de terapia endovascular. De manera de repaso, vamos a ver qué es el ictus. El ictus es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. También se le conoce como un accidente cerebrovascular, embolia o trombosis. Los dos últimos términos, no obstante, se refieren más bien a distintas causas de lictus. Los signos para identificar un ictus. Esto es importante porque muchas veces los pacientes llegan a nuestros servicios de emergencia y antes de ser atendidos por los médicos, nuestros compañeros enfermeros son los que capturan a estos pacientes y pueden identificar estos signos y síntomas importantes para dar la voz del arte. Debilidad muscular, se siente debilidad, falta de fuerza en un brazo o pierna, pérdida de visión repentina, problemas de oído, olfato o gusto, de pronto falla la memoria, dificultad para hablar y problemas de coordinación, así como pérdida de conciencia temporal y un dolor súbito de cabeza. Existen dos clasificaciones de accidentes cerebrovascular, hemorrágico y isquémico para los intereses de nuestra disertación, al menos del accidente isquémico o la obstrucción de una arteria al cerebro, porque esto va asociado a la presencia de un trombo que impide el flujo a un área de interés del cerebro. Me pareció importante explicar esto, el tiempo del cerebro. Todos tenemos claros que a medida que pasa el tiempo y no llega a flujo, vamos perdiendo importante respuesta neural en el cerebro y por tanto consideré importante realizar esta clasificación que ustedes lo pueden observar en cualquier parte del mundo, lo clasifican de la siguiente manera. Prioridad uno, los pacientes que tienen un periodo menor a las cuatro horas y media, sabiendo que una ventana de intervención aproximadamente son seis horas y una valoración de NISH alta. Prioridad dos, los pacientes que tienen un periodo de duración de entre cuatro y media a veinticuatro horas, no por ser esta menos importante, pero tenemos que entender que prioridad uno son los pacientes que están en las primeras horas de la ventana o las primeras horas de intervención donde se va a favorecer más del tratamiento de la trombectomía mecánica que más adelante les explicaremos adecuadamente qué consiste. Me pareció importante incluir esta escala, se llama la escala NISH, es una escala utilizada por los neurólogos, los emergenciólogos a la hora de arriba de los pacientes a los servicios de emergencias donde se valoran los niveles de conciencia, los campos visuales, las parecias faciales, las extremidades y las respuestas que tengan los pacientes, sea una clasificación, al contrario otras clasificaciones, a mayor sea su clasificación, mayor va a ser el deterioro neurológico que tenga el paciente, eso implica que el alcance del estrobo, del intus es importante, entonces tenemos que abocarnos porque esta escala esté por debajo de dos, si ya es de dos, ya es importante la afectación que va a tener nuestros pacientes. Esto me parece muy importante explicarles, esto es de un estudio PROMIS, un estudio randomizado que se realizó en centros de Europa con 204 pacientes donde tomamos la muestra para explicarles desde el momento, desde el minuto cero al minuto de intervención, el paciente desde el momento que está en su casa, en su lugar de trabajo, en su lugar de recreo, hasta el arribo a los servicios de emergencia, tenemos una media entre 58.5 a 154 minutos, obteniendo este estudio 97 minutos, desde el tiempo que el paciente llega a emergencia se realizan los controles y las comunicaciones adecuadas para llevarlo a nuestras unidades de hemodinamia, o sea, hasta el pinchazo por acceso femoral, tenemos una media de 58 minutos a 123 minutos, obteniendo un resultado de 88 minutos. Y por último, y no siendo el menos importante, desde la función hasta el NTC 2B3, se obtiene una media entre 20 y 53 minutos, obteniendo un resultado final de 31 minutos. Y haciendo un resumen desde el tiempo cero, como les he explicado, de que el paciente está en su casa, en su lugar de trabajo, hasta el NTC, que ahorita, más adelante les explicaré en qué consiste el NTC, se logra obtener 245.5 minutos, con una media de 192 a 305 minutos. Como en el NTC, es un tratamiento modificado en el infarto cerebral, y estos datos son recargados en un estudio randomizado con 204 pacientes llevados en múltiples centros en el NTC. La clasificación del NTC, es un tratamiento modificado en el infarto cerebral. Esta clasificación cumple la misma clasificación para que entendamos lo que se le da a las arterias coronarias como el TIN, TIN0 o el TIN3. El NTC, grado cero, es una arteria donde no tiene perfusión, esa zona de interés a nivel cerebral. El grado uno, es una reperfusión anterógrafa hasta allá de la clasificación inicial, pero llenada de la rama de listal, limitado con reperfusión lenta. El grado dos, grado dosa, reperfusión anterógrafa de menos de la mitad de la arteria de anoclea, territorio previamente isquémico, división principal de la arteria cerebral media, es una arteria muy importante y su territorio. Y aquí es el grado que para los intereses nuestros, que hablan de una recuperación más favorable del paciente, grado dos B, es una reperfusión anterógrafa de más de la mitad del territorio isquémico de la arteria de anoclea, previamente estudiada con divisiones principales de la arteria cerebral media y como les digo, para intereses nuestros, estemos abocándonos porque el paciente en esta clasificación quede un grado tres, donde tenemos una reperfusión total del vaso con su perfusión de las ramas distales. Aquí entramos a la parte de interés del dispositivo utilizado en nuestro servicio para realizar la trombospiración mercantil. Soy muy consciente que existen muchos dispositivos o sistemas de stem retriever en el mercado que se pueden utilizar para una aspiración o una extracción de trombos que es la principal causa de la obstrucción. Yo les voy a hablar específicamente del sistema penumbro. Aclaro, no tengo ningún interés con las compañías pero es el sistema utilizado en nuestro servicio. Es un sistema de trombectomía de aspiración integrada, sistema optimizado para la reovascularización de pacientes con accidentes cerebrovascular isquémico agudo, proporciona la potencia de aspiración obteniéndose siempre una presión positiva para la eliminación deficiente de trombos con catéter de reperfusión diseñados para obtener un sistema de reovascularización completo. En resumen, se llama ADAR. En la página donde ustedes pueden ver, podemos ver que hay un catéter de trabajo Neuron Max 0.88 que ese es el análogo a los catéter terapéuticos para las coronarias. Es un catéter de trabajo con una luz interna importante donde podemos incluir catéteres de perfusión con mayor alcance. Recordemos que hay arterias muy distales a nivel cerebral y tenemos que hablar de los tamaños con los cuales vamos a utilizar esos microcatéteres. Aquí les voy a explicar un poquito más de los microcatéteres, los catéteres de perfusión. Me parece muy importante en el mercado actual. Obviamente, esto está cambiando, la tecnología está evolucionando constantemente, pero en nuestro servicio contamos con dos catéteres de perfusión, el I-68 y el I-64 de safe frame de 0.80 pulgadas, 2.03 milímetros. La gran diferencia es en el alcance que podemos obtener con catéteres de perfusión I-64. Como ustedes ven, en la parte distal tiene un reducido su tamaño lo cual nos permite tener una navegabilidad más óptima y un alcance más profundo de los trombos que podamos encontrar en nuestras arterias que están presentando el problema. Esto me parece muy importante. Es una escala utilizada a nivel mundial. Lo pueden utilizar en Estados Unidos. La FDA hizo una nueva autorización, así como en centros de Europa. Es muy importante tener claro cuáles son los candidatos adecuados para una trombectomía mecánica. pacientes mayores de 18 años, presentación de la circulación LBO, o sea, de oclusión de vasos grandes dentro de las 6 horas del hitus, quiere decir las 6 horas de la ventana para poder realizar un tratamiento efectivo en estos pacientes. La ubicación de la oclusión de la arteria carotidinterna o la arteria cerebral medial con sus respectivas divisiones M1, M2. NIS, como les explicaba anteriormente, ya un NIS mayor a 2 o igual a 2 ya es indicatorio de que hay un evento cerebroescolar importante, pero según el grado o el alcance de la clasificación NIS es el grado o deterioro cognitivo cerebral que va a tener nuestro paciente. M1, M2, 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 procedimientos. Esto es específicamente el punto que les voy a mencionar es un aspecto valorado por los neurólogos en los servicios de emergencia. Algunos centros tendrán tomografía axial computarizada, algunos no tendrán tomografía axial computarizada, tendrán resonancia magnética y para ambos dispositivos diagnósticos existe una clasificación aspecto CT mayor o igual a 6 o MRI, MRI, aspectos mayor o igual a 5. El primero valora, el segundo valora la perfusión por imágenes en resonancia magnética y tomografía axial computarizada, valora el grado de isquemia que está presentando el paciente en las diferentes imágenes obtenidas por TAC. No hay oclusión extracanera en tan de ostenosis arterial grave que requiera tratamiento antes de la edad. Esto es muy importante, podemos hacer una terapia diagnóstica que tenemos claro que el paciente tal vez no tenga una presencia en trombo pero si tengo una estenosis o tengo un espasmo importante en su arteria y obviamente al introducir estos sistemas de excluiración vamos a causar más hiatrogenia que beneficia al paciente. Estos datos relevantes provienen directamente de la estadística de mi centro, específicamente del servicio de neurología. Quiero aclararles que la unidad de terapia endovascular de un hospital está constituida por dos salas que por dicha comparte muchas especialidades, cardiología invasiva, cardiología estructural, electrofisiología, vascular periférico, etcétera, etcétera. Así que los alcances de los resultados de los pacientes que hemos tenido puede sonar pequeño pero verdaderamente tenemos una población de una detracción importante y aún así hemos tenido resultados positivos. Un par de tromboectomía realizada desde junio del 2006, 18 pacientes, la mediana de estos pacientes son 67 años, la mediana de días hospitalizados 7.5 días, la mediana de escala en 17.5, tenemos una escala muy importante, digamos, pacientes altamente deteriorados, la mediana de tiempo de ventana pre-procedimientos, en un cuadro anterior yo les expliqué en un estudio randomizado de los logros obtenidos desde el minuto cero al minuto de intervención del paciente en estudios en Europa se logró obtener 237, pues nosotros orgullosamente lo hemos bajado 137 minutos. Esto habla del grupo interdisciplinario que está compuesto por enfermeros, tecnólogos médicos, imaginólogos y anestesistas. La medida de dosis de uso de RTPA, claro que tenía que mencionarlo, no es que no vamos a utilizar RTPA con la trombosis mecánica, muchas veces van de la mano si la RTPA no funciona, si la RTPA logra hacer que la valoración de NISH baje antes de las 6 horas de valoración, no es que no se va a realizar la trombectomía mecánica, pero las podemos usar las dos juntas, tanto previo, trans y post intervención. Los territorios muy más comúnmente afectados son la arteria cerebral media, M1, es más proximal, no tan distal y la arteria vacilar, obteniendo en el tótero vacilar una trombosis importante. Esto les cuento que es la estadística de nuestro centro, llevada por el centro de neurología, nosotros tenemos en nuestro hospital un neurointervencionista únicamente, pero aún sí hemos obtenido resultados muy positivos. Quería poner esta imagen como ejemplo, en la imagen número 1 pueden ver un mullón totalmente incluido a la arteria cerebral M1, este paciente llegó a una escala clasificación NISH 17 con un deterioro neurológico severo, nuestros servicios de emergencia ya se activan el código de ITUS, el código de ITUS se activa a nivel intrahospitalario, intervienen como les digo enfermeros, médicos, anestesistas, y por supuesto nos comenta a nosotros el caso y obviamente antes de que el médico llegue nosotros estamos preparando todo para la atención inmediata del paciente. Es donde recalco la importancia de tener enfermeros y tecnólogos e imaginólogos previamente orientados y conocedores de la tecnología para saber las bondades del procedimiento y la técnica en pleno de los pacientes. En la imagen B pueden ver el resultado súper positivo y abajo les explicaré ustedes ven una presencia de un trombo obtenido abajo pueden ver un stent retriever que es una combinación de tecnologías que más adelante les explicaré con sistema de tromboaspiración con los stent retriever o stent solitaire que es el que tenemos en nuestro país saber de que existen otro tipo de stent. A la derecha otra vez pueden ver un paciente con una oculación de la arteria M1 y pueden ver a la derecha una perfusión importante. Esto habla del estudio lo que les voy a explicar a continuación Ernesto perdón queremos avisarte que tienes un minuto para ir redondeando. Ok voy a muchas gracias voy a adelantarme ya casi termino les iba a explicar este video rápidamente es la intervención que realizamos este es el trombo que está causando afectación en el paciente obviamente estamos accesando por nivel femoral todavía no hemos podido accesar a nivel radial entendiendo la complejidad del caso subimos catéteres terapéuticos guías de trabajo esto se los voy a adelantar un poco porque yo sé que ustedes son conocedores de la técnica aquí subimos el catéter neuromax 0.88 vamos a los vasos del cuello el gallado órtico y ya previamente con la tomografía o la resonancia manéptica tenemos identificado el área de interés a tratar voy a adelantarse un poco esto aquí nosotros vemos donde el catéteres de perfusión que les había explicado anteriormente se acerca al trombo con la máquina de trombospiración con un canister se realiza una trombospiración y se empieza a aspirar lentamente y se empieza a fragmentar el trombo quiero resumirles que si en 90 segundos no se obtiene una aspiración completa debemos de tener la aspiración porque podemos causar hiatrogenio en el hotel de esa arteria obviamente no me queda mucho tiempo para explicarles la combinación que se puede utilizar con la tiración del estén solitario como se los expliqué anteriormente pero se puede obtener muy buenos beneficios utilizando la trombospiración mecánica combinando con la tiración del estén y como ya terminamos para que como conclusiones para ya no lo haremos más tiempo al igual que la enfermedad coronaria las accidentes cerevasculares están en constante aumento los avances tecnológicos nos permiten en menor tiempo ofrecer una mejor solución terapéutica a nuestros pacientes reforzar los mecanismos de medicina preventiva así es ratificar mejor a la población de mayor riesgo concientizar sobre la importancia y una verdad oportuno con la interacción de todas las partes involucradas y tener un mejor resultado para el paciente muchas gracias gracias por el tiempo y los espero en mi país brotamente bueno muchas gracias Ernesto por demás de interesante tu presentación así que bueno te vamos a quedar como una invitación hecha a código ictus parte 2 yo creo porque nos quedamos todos con ganas de ver mucho más de eso que es súper interesante así que bueno muchísimas gracias por tu excelencia presentación y te invitamos a quedarnos para el espacio de preguntas y respuestas sí muchas gracias bueno leo continuamos contigo muchas gracias caro excelente presentación felicitaciones Ernesto me plaza presentarles al doctor Ariel Durán él es profesor titular de cátedra de cardiología del hospital de clínicas de la facultad de medicina de montevideo también de la universidad de la república es cardiólogo intensivista hemodinamista emergencista cardiólogo intervencionista del instituto de cardiología integral de montevideo cardiólogo consultante y coordinador académico de cardiología de médica uruguaya MUCAM cofundador de SOLACI exdirector de jornada SOLACI el tema que nos trae para hoy el doctor Durán son aspectos de protección radiológica en el acceso radial doctor bienvenido muchas gracias por aceptar nuestra invitación adelante bueno muchas gracias por la invitación aquí espero que puedan ver mi pantalla bueno siempre estamos bien siempre estamos hemos trabajado en conjunto con el capítulo de la enfermería de SOLACI de la cual ahí dice 26 años hace se creó cuando yo estaba haciendo la residencia en San Pablo una sociedad a la que le tenemos muchísimo cariño los felicito a ustedes por la organización y más de 200 personas conectadas en este momento y bueno interesante el tema que me pidieron de hablar del punto de vista a ver que no sé por qué no está avanzando la diapositiva a ver acá bien entonces bueno me toca hablar de los aspectos de protección radiológica en el acceso radial un acceso que bueno lo dijo el compañero recién en neurointervencionismo bueno algunas varitas anatómicas que puede ser que se atrase más en el neurointervencionismo pero que en el aspecto cardiológico en el capítulo cardiológico nos ha cambiado drásticamente nuestra forma de trabajar aunque de punto de vista entrando ya en el tema de protección radiológica le costó un poco empezar y vamos a dar algunos datos bueno este es mi hospital el hospital de clínicas es el único hospital del país que pertenece a la universidad la república es el único y ahí se forman el 100% los cardiólogos del país tiene una escuela de enfermería tremendamente muy activa y de la cual salen excelentes profesionales a trabajar con nosotros entonces bueno buscamos de punto de vista para ser respetuosos de la historia como hacemos habitualmente bueno cuando buscamos el trabajo más antiguo que pudimos encontrar que comparar al acceso radial con el acceso femoral que era la o sea primero se empezó a trabajar por la técnica de zones que es con la disección de la arteria paracial pero eso después fue sustituido drásticamente por el acceso femoral y después vino el radial pero entonces buscamos este fue el más antiguo que encontramos que comparaba de punto de vista de la dosis que reciben los operadores y los pacientes comparando el acceso femoral con el radial es de 2003 o sea ya tiene 17 años y es un estudio francés sobre los factores que podía influenciar la elección de un acceso u otro y se vio fíjense por eso digo que le costó mucho comenzar a imponerse el acceso radial se veía que el tiempo de fluoroscopía que está acá eran asordenadas eran significativamente mayor estamos hablando de 40 minutos contra menos de 30 en el acceso femoral o sea que el acceso radial nos prolongaba en aquella época reitero la duración del procedimiento y por lo tanto el producto dosis área que es este diapositivo que se ve acá que uno puede hacer equivaler a la dosis al paciente también era significativamente mayor el radial 218 gray por centímetro cuadrado comparando con el femoral o sea que bueno es un acceso que era cómodo disminuye mucho el sangrado eso es muy claro pero irradiaba más estamos hablando del año 2003 ellos concluyen en ese momento que numerosos factores pueden influenciar el producto de cesárea en las angioplastias para un solo vaso lo que se hacía más en aquella época en particular el tiempo de freoscopía y el producto de cesárea eran dependientes del operador obviamente la experiencia que cada uno tuviera en cada uno de esos accesos está influenciada por el acceso que se haya escogido entonces si uno escogía estaba hablando en esa época 2003 el acceso radial sabía que se iba a irradiar más y que iba a irradiar más a nuestros pacientes entonces diciendo eso pero siempre interesado por el acceso radial le dijimos vamos a hacer nuestra propia experiencia entonces hicimos un estudio en el centro donde trabajamos en el año 2010 y le llamamos Radifemo Pro comparando radial con femoral con procedimientos por algo pusimos la menos de mil y bueno ya no podría haberse hecho acceso radial entonces pusimos describimos este estudio con un ensayo clínico randomizado que comparaba la vía radial con la femoral sobre la dosis ocupacional para el primer operador para las geoplastias coronarias en principio después lo seguimos hasta casi 100 pero lo que publicamos al principio fue que eran 58 pacientes en tres meses en el año 2010 21 mujeres 37 hombres con una edad promedio de 63 años y la media de acceso radial era la misma edad para un acceso o para otro incluimos todos los pacientes a los que se realizó en geoplastias coronarias esto no eran cateterismos diagnósticos eran todas antroplastias con más de 18 años y sin límite superior realizadas por tres de los operadores en estos servicios en este momento ahora somos nueve estaba excluido el shock cardiogénico o sea pacientes gravísimos que obviamente iban a llevar más tiempo y los pacientes con cirugía de revascularización previa del punto de vista que si tenían puentes y todo obviamente que era un sesgo los pacientes con bypass siempre iban a llevar más tiempo entonces eso lo tomamos como criterio de exclusión la dosimetría la medimos con un dosimetro electrónico colocado por fuera del protector de tiroides del lado izquierdo porque es la dosis que el operador principal se irraya más como todos saben que esta es la marca eran de nacionalidad origen alemán por la randomización quedaron 25 casos para femoral y 33 para radial hubo un caso solo de radial a femoral esto ahora casi ha desaparecido el peso de los pacientes era igual porque influye claramente sobre la tasa de radiación que recibimos nosotros el paciente obeso bueno no pero acá estaba bien repartido el equilaje en cada uno de los dos grupos la altura del paciente también no era no hay diferencias significativas las angioplastias primeras hubo angioplastas también al infarto agudo que si no estaban en shock cardiogénico eran ingresados al estudio y después el número de vasos tratados también había diferencias significativas 1,1 1,2 en cada grupo hoy el número de vasos tratados en nuestros países es bastante mayor hacemos mucha angioplastia multivaso no cambió el número de stents aquella época acá decía 1,6 1,7 hoy está por encima de 2 claramente y el tiempo de la escopía bueno acá empiezan a verse los resultados en el acceso femoral no hubo diferencias significativas comparando con el acceso radial el número de series filmados o sea esto va en la experiencia del operador una vez que uno logra el acceso al número de series que se filman que quedan documentadas ahora hacemos bastante menos pero en aquel momento no hubo diferencias significativas el número de imágenes tampoco que son las que quedan grabadas el volumen de contraste cerca de 200 recuerden que son angioplastias coronarias no había diferencias y el tiempo del acceso no hubo diferencias en el tiempo del estudio de los dos accesos no hubo diferencias quiere decir que para nosotros fue un estudio comparable hasta que vimos o sea comparable para los dos accesos hasta que vimos la dosimetría el acceso femoral el médico primer operador recibía 45 microsieverts y el acceso radial 68 microsieverts lo cual el primer operador con acceso radial se irradiaba un 50% más que con el acceso femoral algo que nos preocupó en su momento esto fue significativo claramente por el test de student y retirando el valor más alto también que a veces se hace para pulir la muestra también al contrario adquirió más significancia en todos los casos usamos todos los elementos radioprotectivos para que el estudio fuera parejo lentes plomados la mampara suspendida el delantal por supuesto no hubo complicaciones en ninguno de los casos y no se observaron entonces como conclusiones no se observaron diferencias significativas entre ambos accesos en relación al tiempo de estudio al número de vasos al número de stents al volumen de contraste al tiempo de horoscopía al número de series imágenes filmadas o tiempo total o sea que desde el punto de vista clínico los dos vías de acceso eran comparables sin embargo conclusiones dos se observó una significativa mayor dosis ocupacional recibida por el primer operador a nivel del cuello que se extrapola a las dosis del cristalino que reciben nuestros cristalinos y que pueden terminar como en los estudios que ya publicamos en una génesis de una catarata fundamentalmente en el ojo izquierdo o sea se recibe mayor dosis de acceso radial comparado con acceso femoral la aplicación de dicha observación puede ser que la mayor estamos más cerca del paciente durante los procedimientos por la vía radial y a veces es más difícil colocar la mampara que nos protege la que viene colgada del techo en general en la gran mayoría de los casos es un poco más difícil acostumbrarse a trabajar con ella hay limitaciones obviamente no es un estudio perfecto es un solo centro con una sola sala de intervencionismo en aquel momento es un bajo número de muestras y nosotros lo seguimos y después lo presentamos pero con resultados parecidos en el TCT que es el congreso norteamericano y el más grande del mundo en el año 2011 entonces pero este tema siguió no nos quedamos que de todas maneras con esa idea que el acceso en realidad es peor sino que se empezó incluso en el mundo investigar este tema en otros países y entonces de todas maneras fíjense acá les muestro 2003 a 2006 y ya no vale la pena hacer el contenido de esta gráfica porque en el color en magenta vemos la vía radial cómo ha ido progresando y ahora esta cifra que hace el año 2006 el 93% de los procedimientos se hacían por vía por vía radial ahora 14 años después es 99% quiere decir que la tendencia siguió el sistema de zones que era ese amarillo la disección del acceso de la arteria brachial prácticamente estaba desaparecido y la vía femoral se usa solo por un procedimiento más complejo o cuando falla la vía radial cada vez se falla pero estamos hablando del entorno del 1,5% obviamente los procedimientos estructurales se siguen haciendo por vía femoral entonces bueno algunas piezas de información con respecto acá también un estudio randomizado radial contra femoral se puede observar entonces era un solo un solo centro en Estados Unidos en el año 2006 y se observa entonces que tanto para los procedimientos diagnósticos cateterismos cardíacos como angioplastias coronarias o sea procedimientos terapéuticos la dosis de radiación es casi el doble está en lo que recibe el paciente y en lo que recibe los operadores o sea en rojo la vía radial la irradiación en microsiebers es mayor tanto en diagnósticos como en terapéuticos tanto en cateterismos como en angioplastias coronarias nosotros hicimos un estudio muy chico también en el hospital universitario en esta oportunidad y entonces hasta que no hubo las complicaciones eran bastante fueron hay una curva de aprendizaje en la vía radial entonces después cuando uno va adquiriendo haciendo esto todos los días la curva de aprendizaje se salva y entonces en aquel momento pero fíjese esto era este estudio tiene casi 20 años hubo 23% de pacientes que teníamos que cambiar la femoral bueno eso hoy ya no existe entonces es importante ver como es que por respecto a la dosis la irradiación que recibimos entonces este estudio fue el más importante que no solo fue para ver aspectos de radioprotección sino era para comparar como la vía radial venía avanzando tanto se hizo el estudio RIVAL que es una comparación randomizada la vía radial con la vía femoral está para intervenciones coronarias en síndromes coronarios agudos está multicéntrico en muchos países miles de pacientes entonces tiene un enorme valor de todo lo que le mostré es el estudio que tiene más valor y entonces solo destacar de estos resultados solo lo más importante que había fíjese nosotros cuando empezamos con esto teníamos 22 23% casi uno de cada cuatro pacientes teníamos que cambiar de radial a femoral acá esto con mucha más gente muchos años pasaron el posterior estudio al estudio nuestro solo 7,6% esto es mucho más bajo ahora pero con el aspecto que nos ocupa a nosotros que es el tiempo de el aspecto de radioprotección vemos que había un 9,3 promedios en procedimientos estos eran diagnósticos 9,3 minutos comparado con 8 lo cual fue significativo quiere decir que continuaba a pesar de que cada vez menos continuaba mayor irradiación en la vía radial sin embargo en el mismo estudio alguien se le ocurre a veces de estudios muy grandes hay gente que piensa incluso a veces gente que no participó en el estudio pero que se le ocurre un punto importante entonces las autoridades lo dejan entrar a evaluar cierto subgrupo y entonces se le ocurrió pero no le sonaban bien los resultados entonces se paró la misma población no fuéramos pacientes fueron los mismos pero de acuerdo a si eran centros de bajo volumen de volumen intermedio o de alto volumen correcto entonces vio que los centros de alto volumen como puede ser cualquier centro en Uruguay cualquier de las ciudades grandes de América Latina centros muy grandes la diferencia dejó de ser significativa solo 8,3 minutos con respecto a 8 quiere decir que si hay un centro que hay muchos procedimientos por vía radial la dosis que se recibe es igual o no hay diferencia significativa lo cual fue un gran muy importante hallazgo quiere decir que entonces ahí nosotros pudimos empezar a trabajar cómodamente por vía radial sin temor a que nos irradiamos más pero bueno radiales tenemos dos nosotros siempre pensamos que la vía radial derecha es la más cómoda y la que irradiaba menos sin embargo fíjense encontramos y discutimos en Estados Unidos con uno de estos autores específicamente el doctor Luis Guzmán que va último que ellos hicieron un estudio con respecto a que si la vía radial ellos sostenían que por la vía radial izquierda la irradiación era menor lo cual a nosotros nos pareció disparatado acá están los resultados en las gráficas pero claramente que había menos dosis de radiación recibida por el primer operador con la vía radial izquierda para el paciente era lo mismo no nos no no entonces uno que hace cuando tiene alguna duda con respecto a un concepto bueno vamos a hacer nuestro propio estudio y en el hospital universitario otra vez comparamos estos fueron los primeros 70 pacientes después el estudio siguió comparado procedimientos de de transionismo coronario por vía derecha radial derecha comparado con radial izquierda y nosotros nuestra experiencia mostró que el tiempo de feroscopía era significativamente menor en la derecha la dosis del primer operador es significativamente menor también con respecto a la vía radial izquierda y que el producto necesario que uno puede hacer equivaler como a la dosis recibida por el paciente también significativamente menor una enorme diferencia 6700 microgray por metro cuadrado comparado contra 10700 microgray por metro cuadrado los tres datos fueron significativos incluso el estudio gustó y fue aceptado bien en un congreso de radiología organizado por el organismo internacional de energía atómica con este número de abstract y entonces lo describimos con un estudio randomizado comparando los intervencionismo por radial derecha y radial izquierda y la concluimos que el acceso a radial derecho fue asociado con una significativamente menor dosis radiación recibida por el primer operador comparado con el izquierdo estos resultados argumentan a favor de que la vía radial derecha es la primera opción cuando hay que desarrollar o comenzar un interaccionismo coronario correcto o sea que para nosotros es muy claro y concluimos entonces en el hospital universitario de que siempre hay que usar la mampara protectora uno tiene que trabajar de este lado y eso hace que entonces pueda tener un acceso limpio y con adecuada protección y no nos vamos a irradiar más que comparado con el acceso femoral esta apoyada plomada la hemos usado bastantes años con respecto a esto para disminuir la radiación dispersa no tiene nada que ver con la elección de la vía radial derecha pero creo que la punción ahí donde estoy cederando con el cursor es el mejor acceso y no hay que tener miedo de que uno se vaya a irradiar más me encanta siempre terminar las charlas con espero haber estado dentro del tiempo con esta frase de esta gran mujer polaca pero que desarrolló todo su trabajo en Francia y que además después de haber trabajado en radioactividad junto con su esposo Pierre Curie ella se dedicó a la radioprotección incluso la instalación de equipos radiológicos móviles esas ambulancias en los conflictos bélicos de Europa y que fue un cerebro absolutamente brillante y tenía esta frase que bueno que dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender y me despido con esta foto del organismo internacional de energía atómica en la ciudad de Viena Austria que es un organismo bueno depende de Naciones Unidas directamente y que aquí está la bandera de Uruguay pero que estamos todos la América Latina está representada acá y que nos ayuda a desarrollar nuestras investigaciones y nuestra enseñanza con respecto a diseminar la cultura de la protección radiológica en Latinoamérica así que me despido y bueno estoy atento a las preguntas muchas gracias muchas gracias a usted doctor Ariel Durán excelente presentación muchas gracias por su tiempo y por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros les recordamos a todos nuestros asistentes que al final habrá un espacio de discusión en donde se resolverán las dudas que ustedes tengan respecto a los temas que hemos tratado adelante Caro para presentar nuestro próximo oponente gracias Leonardo bueno nuestro próximo disertante es Felipe González Rojas es enfermero analista de datos y hemodinamia del hospital San Juan de Dios nos acompaña desde Chile y nos trae el tema gestión de productos médicos en cardiología intervencionista gracias Felipe por aceptar nuestra invitación seas bienvenido y adelante con tu charla muchas gracias Caro por la invitación nuevamente Margarita y a todo el comité de SOLASI siempre muy dispuesto a poder entregar todo mi conocimiento a esta linda institución que se comparte por toda Latinoamérica bueno yo les voy a hablar un poquito de algo bastante distinto a los otros dos temas pero que nos deja de ser poco interesante que es toda la gestión de los productos médicos que nosotros hacemos en nuestras unidades de cardiología intervencionista previo a esto un poquito un disclosure mío yo soy fundador y socio de una empresa de solución informática además de lo que dijo Caro pertenezco a la empresa Hemodinamics esta es una área se dedica al registro clínico electrónico a la investigación aplicada a los estudios multicéntricos todo con soluciones informáticas y también hay soluciones de análisis de inventario y gestiones médicos en partes de Latinoamérica y por eso yo se los comento bueno sin nada más que agregar un poquito vamos a ir a qué es lo que es todo lo que tiene que ver con la gestión de los productos médicos y por qué importa tanto ¿cierto? bueno primero este es un área encargada de manejar en forma íntegra todo el proceso que involucra tanto la salida de productos médicos además de la entrada del producto o sea primero entra el producto al hospital después sale todo eso un ciclo ¿cierto? y además dentro del hospital hay algo que se llama ciclo de vida del producto o sea una vez que uno lo recibe el producto comienza a haber un ciclo de vida del producto o sea el producto generalmente no lo ocupan el tiro no lo ocupan enseguida entonces bueno uno tiene que generar un ciclo de vida de los productos médicos especialmente los que nosotros manejamos que son altamente costosos y tienen una forma de trazabilidad muy buena que yo se las voy a explicar ahora bueno un poquito para hablar del ciclo de vida de cómo funciona el supply chain management o el manejo o gestión de productos o gestión de las reposiciones de nuestros mismos productos bueno primero empieza con el material planning o las solicitudes órdenes de compra luego vamos a todo lo que tiene que ver con toda la logística para que llegue esos productos a nuestro hospital cierto y bueno ahí hay dos grandes distribuidores uno está el supplier que lo tiene que distribuir por todos lados por todas sus clínicas y nosotros también tenemos nuestra misma distribución cierto todos tenemos bodegas satélites donde tenemos nuestros productos entonces tiene que haber una distribución desde una una bodega grande centralizada a nuestras mismas bodegas donde lo vamos a ocupar básicamente y después viene todo el proceso de consumo reparaciones de los productos devoluciones de los productos y nuevamente el ciclo cierto entonces un poco para hablar de conceptos muy importantes de ingreso y egreso de productos primero el supplier que es nuestro vendedor de productos médicos cuando nos envía un producto al hospital todo este proceso se llama de inbound o sea todo el proceso de enviar productos hacia el hospital es el inbound y cuando nosotros ya en el hospital lo vamos a consumir con algún paciente se llama outbound que tiene que ver con todo esto que es la salida de material desde el hospital hacia el usuario final cierto y también hay otro tipo de outbound que es cuando no ocupamos el producto pero no está disponible cierto que es por ejemplo cuando se nos vencen los productos o cuando los tenemos que apartar o por cualquier otro motivo no lo podemos usar entonces no un producto disponible cierto eso también es un outbound y una salida del producto o por ejemplo si es que el mismo supplier en el caso de los consignados se los quiere llevar cierto también ya no va a estar disponible pero hay que sacar este producto entonces bueno un poquito nos vamos a llegar a la realidad cierto yo creo que cuando ven esta foto muchos dicen aquí yo he estado cierto que son los libros de cómo hemos llevado y en muchos lados se lleva todo esto de la trazabilidad de cómo se generan los pagos a través de libros cierto donde todos pegan stickers por todos lados y bueno esto genera ciertos problemas cierto bueno a decir de que en muchos lados funciona bien esto y ha solucionado muchos los problemas pero también tiene muchos problemas cierto y estos problemas tienen que ver con inconsistencia generalmente no encontramos los productos baja productividad en relación a que nos demoramos demasiado en gestionar todos estos productos pérdida de productos por supuesto o sea no sé si no sé cuándo me llegó el producto no sé en qué lucé bueno cómo voy a saber cuál es realmente mi producto no si lo tengo yo o no o si está en backorder etcétera productos expirados por supuesto que se nos expiran los productos cuál es la forma que tenemos ahora de saber cuáles son nuestros productos expirados uno a uno tenemos que pasear por todos los productos para saber cuáles son las formas de expirar y eso nos genera una alta carga de trabajo por supuesto que a medida que pasa el tiempo todos estos datos que podríamos tomar que generan para muchas decisiones se pierden ¿cierto? y por supuesto si no tenemos estos grandes volúmenes de datos por supuesto que gestionar el trabajo al futuro solicitar cosas hacia adelante es muy difícil y por supuesto que uno tiene una nula capacidad de visión general de su unidad de cuánto tiene etcétera entonces en base a todos estos problemas yo les quiero entregar un poco unas recomendaciones de qué es lo que pueden hacer ustedes para gestionar mejor sus productos médicos dentro de sus unidades una cosa que es muy importante es tener un catálogo de productos muy bien detallado o sea todos los productos médicos vienen con un código de productos vienen con una descripción comercial vienen con una medida vienen con un supplier o un proveedor ¿cierto? que tiene que estar asociado viene con un código de barras y viene con muchos otros detalles que son que yo les voy a explicar un poquito más que son muy interesantes pero primero uno tiene que tener un muy buen catálogo de productos o sea qué productos uno a uno tengo en mi unidad que yo puedo usar ¿cierto? entonces por supuesto de la misma forma nosotros identificamos a nuestros proveedores ¿cierto? y lo asociamos por supuesto al catálogo de productos tecnovigilancia por supuesto que es todo lo que tiene que ver con el monitoreo de los productos médicos simplemente para mejorar la calidad si es que alguno si es que algún producto no cumple con lo con lo recomendado bueno hay que sacar el producto bueno y eso es la tecnovigilancia por supuesto tener stock de inventario y control saber exactamente cuánto tengo de cada uno cuánta cantidad de catéteres guías tengo de qué tipo de qué marca etcétera eso nos trae mucha información y muy valiosa por supuesto que ahora hay herramientas de bajo costo y alta eficiencia lo mismo muchas empresas y empresas grandes de verdad todavía usan hojas de excel para escanear los códigos de barra y bueno aunque no es la mejor solución es una solución de muy bajo costo y alta eficiencia al igual que el uso de los lectores de código de barra que yo de verdad sinceramente partí con lectores de código de barra que costaban 20 dólares sinceramente y con eso trabajamos mucho tiempo y bueno por supuesto no puede ser las cosas más complejas pero lo más simple va a ser muy bien y por supuesto trazabilidad yo creo que esto es muy importante nosotros tenemos que tener trazabilidad de nuestros productos quién nos vende nuestros productos cuándo llegaron sobre todo los dispositivos implantables a quién se le implantó con qué serie llega el producto eso es realmente muy importante una de las recomendaciones de ciclo de vida del producto entonces bueno cuando llega un producto médico bueno importante chequeo de solicitud realmente lo que pedí llegó después viene la evaluación de calidad tiene la fecha de aspiración correcta está cerca de vencer está correctamente espacado el producto después viene la parte de ingresarlo al inventario ¿cierto? y generar una disponibilidad del producto después vienen las revisiones cíclicas ¿cierto? el conteo cíclico de productos después viene el egreso asociado a un procedimiento ¿cierto? este producto yo lo tengo que asociar a un procedimiento a un paciente para egresarlo del procedimiento y que después se puede generar el pago ¿cierto? y después por supuesto la solicitud de reposición y nuevamente el ciclo algo muy muy importante que yo quiero hablarle es del tema del código de barras el código de barras es una herramienta que todos los suppliers de alta categoría suppliers que están entregando productos que generalmente nosotros usamos traen código de barras GS128 que es un código que es muy efectivo a la hora de trazar es un código que trae el lote trae serie de los productos trae la fecha de expiración de los productos entonces nos entrega una tremenda asertividad acerca de como nosotros mismos nos equivocamos nosotros creemos a veces que estamos entregando un cateter 5 French y en realidad era 6 French y bueno el código de barras sirve exactamente para eso porque uno lo escanea y uno ni siquiera tiene que saber que está entregando porque el código de barras va a ser exactamente va a saber qué producto está entregando con qué lote con qué fecha de expiración aquí abajito es muy interesante yo se los quise poner rápidamente para mostrarles que este es un poquito la traza del GS1 de cómo va cómo va pasando por todo el mundo hasta llegar al paciente o sea primero hay una empresa que lo que lo que lo desarrolla cierto desde la materia prima después llega el GTIN que es lo que yo le estoy hablando que este es código casi mágico por así decirlo y empieza bueno después llega este producto llega una caja después llega un pallet después se va en un transporte con su código después un distribuidor transporte nuevamente pallet de nuevo o sea cómo seguimos todo este proceso con el GS1 exactamente después el GLN después llega transporte caja después llega recién al proveedor y al paciente y después cómo yo puedo trazar toda esta caja perdón este producto con el código de barras con el código de barras yo puedo llegar exactamente desde el usuario hasta exactamente la empresa en el mundo geolocalizada donde se hizo el producto y eso es muy importante y eso es un estándar de calidad que nosotros tenemos que empezar a aplicar ¿cuáles son los beneficios entonces de todo este de todo este abanico de soluciones que yo le estoy hablando? bueno por supuesto disminución de la carga laboral ¿cierto? muchos de los jefes que tal vez me están escuchando saben cuán difícil y cuánto tiempo les toma hacer toda esta gestión de los productos solicitar a los proveedores que todo que todo se haya ordenado que hayan pegado los stickers en todos lados que no se haya roto nada que todos los productos no estén vencidos mucha mucha mucho trabajo entonces esto disminución ¿cierto? disminución del tamaño de las consignaciones ¿cierto? o sea si yo tengo una mejor disponibilidad de mis productos o sea si yo ocupo el producto y mañana me llega yo no tengo que tener una gran consignación ¿cierto? entonces eso también le interesa a los suppliers por supuesto mayor competencia a los suppliers si nosotros sabemos exactamente en cuánto se está demorando un supplier en traerme el producto bueno yo puedo comparar los distintos suppliers y quedarme con el mejor ¿cierto? después tenemos por supuesto todos los datos nos dan un mejor entendimiento de nuestra unidad aumento de la calidad de la atención por supuesto todo lo que tiene que ver con calidad relacionado con la la tecnovigilancia y la trazabilidad de los productos trazabilidad reversa y trazabilidad directa una por supuesto una mejor gestión de la demanda donde sabemos cuánto ha sido nuestro consumo previo bueno vamos a saber más adelante cómo va a ir la tendencia ¿cierto? reducción de pérdidas y redundancias por supuesto en tareas todos los stickers que nosotros pegamos en todos lados eso ya no debería ser y los recall ¿cierto? que son todos cuando los suppliers solicitan ciertos productos médicos y por ejemplo cuando ha pasado con ciertos no sé marcapasos que el supplier dice necesito estos productos tan malos necesito ir a buscarlos y bueno y los productos estaban implantados ¿cómo los encontramos? bueno si uno no tiene un buen sistema o un buen orden de sus productos bueno uno tiene que revisar uno a uno todos los procedimientos que ha hecho para poder encontrarlos y no de una forma y bueno con todo el tiempo que eso genera ¿cierto? y un poco para terminar el poquito tiempo que me queda a mí me gustaría hablar del futuro de lo que va a ser esto del supply chain management hay cosas que nosotros ya hemos implementado pero que nosotros y yo quiero que ustedes ya lo tengan en consideración porque es para donde va esto primero es la automatización del proceso logístico ¿cierto? nosotros sabemos que las reposiciones cuando hay una reposición ocupamos un producto bueno por supuesto que hay que mandárselo al supplier y el supplier tiene que enviarlo exactamente el mismo producto bueno eso se puede automatizar ¿cierto? nosotros ya lo hemos automatizado con algunos suppliers en nuestro hospital y eso tiene que ver mucho con el punto de reorden el punto de reorden es un algoritmo que sirve para saber efectivamente cuando yo tengo que pedir nuevamente insumos ¿cierto? esto no es para las consignaciones las consignaciones sabemos que si uno ocupa algo bueno tiene que tiene que haber un tigre automático de la reposición pero hay cuando hay cosas muy grandes por ejemplo bueno hay análisis que sea un punto de reorden que efectivamente sirven para saber exactamente cuando pedir cierto insumo el tigre automático de reposición es algo que nosotros lo estamos implementando este año con un supplier estoy muy orgulloso de eso porque es un sistema que lo que ha generado finalmente es que cuando nosotros escaneamos un producto de esa marca que está en consignación bueno ese producto se va automáticamente al supplier el supplier automáticamente lo recibe y en su ERP automáticamente genera el despacho de esa reposición entonces para el usuario es prácticamente limpio es ciego no sabe absolutamente nada lo único que sabe es que ocupó un producto y que llegó nada más bueno por supuesto análisis de costo inventario es fundamental y bueno esto ya lo estamos ya lo estamos haciendo ya se puede hacer sobre todo con lo que ya tenemos atrás análisis de ciclo de vida del producto cuando llegó el producto cuando regresó el producto o sea cuánto tiempo estuvo dentro de nuestra unidad el producto y eso tiene que ver mucho con lo que con lo de abajo que es el análisis FIFO análisis first in first out o sea lo que primero entra a la unidad es lo primero que sale no primero entra un producto después nuevamente entra un producto después entra un producto entra producto y el último producto yo lo usé ¿qué pasa con todos para atrás? por supuesto que se me van a vencer o sea el primero que entra tiene que ser el primero que sale por supuesto conteo cíclico por supuesto ya no hay esta idea de que de que uno tiene que a todos les compran pizza hoy día paramos la tensión y este sábado vamos a contar absolutamente todo la idea ya no es hacer eso los conteos cíclicos sirven efectivamente para manchar cierta unidad uno no tiene que contar todos los productos ya se sabe hay unos algoritmos sobre todo por la ley de Pareto que sabemos que hay un ABC de los productos ¿cierto? A son los productos que realmente nos producen todo nuestro son los que más se pierden los que más los que más costo tienen y los que más hay que trazar y por ejemplo la jeringa bueno yo no quiero trazar la jeringa ¿cierto? no quiero contar millones de jeringas pero sí quiero contar las válvulas ¿cierto? sí quiero contar los stents sí quiero contar los balones eso es muy importante y por supuesto el análisis de Bacorder o sea cuánto el proveedor me trajo este producto está pendiente cuánto se está demorando el producto en llegar y eso es parte de los análisis que uno tiene que hacer para mejorar la calidad de nuestro supply chain eso es lo que yo les quería contar bueno les agradezco el tiempo muchas gracias por el tiempo por haberme escuchado ese es mi correo por si tienen alguna duda nuevamente muchas gracias a la sociedad latinoamericana de cardiología intervencionista por haberme invitado muchas gracias a Margarita nuevamente por haberme invitado y bueno estoy escuchando las preguntas si quieren preguntar algo claro estás en silencio Felipe muchas felicitaciones de una excelente presentación como tú decías un poco diferente pero muy interesante y eso lo vivimos diariamente me dio mucha risa cuando pusiste la imagen de los stickers con el café regado porque eso nos pasa en las salas y eso es un paso muy importante dentro del procedimiento justificar todos los dispositivos que se emplean en cada caso y hacer también que la gestión de la sala de hemodinamia fluya entonces muchas gracias por esta ilustración muy bien vamos a dar paso entonces a nuestra sesión de discusión les recordamos a los 241 asistentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat voy a presentarles a nuestros panelistas del día de hoy ellos son el técnico José Uribe director operativo del instituto cardiovascular de Guadalajara México expresidente del capítulo de enfermeros técnicos y tecnólogos médicos de Solace también nos acompaña el máster Alan Rauda Sánchez trabaja en hospital clínica bíblica departamento de cardiología y laboratorio de Modinaña en Costa Rica bienvenidos a nuestros panelistas la sesión de discusiones para ustedes adelante bueno muy contento de todas las charlas que se han dado a la tarde de hoy nos han llenado bastante según nuestra práctica diaria hay algunas preguntas que ya hemos logrado recopilar en el chat propiamente importante nada más bueno con respecto a la primera actividad la de Ernesto el grupo de Ernesto tiene mucha experiencia en esa parte digamos a nivel de Costa Rica recordemos que la OMS había planteado que antes del 2025 las enfermedades de tipo neurovasculares llegan a aumentar hasta un 25% y cada vez es más común en las salas de cateterismo o incluso la intervención pero bueno específicamente para Ernesto Adriana Domínguez pregunta cuántos minutos debe pasar para realizar la tromboaspiración y cuál sería la terapéutica a seguir de no poder realizarla que es bastante interesante que sucede porque hemos siempre hablamos del paciente que se logra pues abrir ese vaso pero el que no cuál va a ser el manejo posterior ¿puedo? sí ok nosotros tenemos una media como les expliqué de que se funciona el acceso femoral hasta que tendremos el flujo de 30 minutos hemos cuantificado que en la utilización del kit de tromboaspiración lo hacemos en menos de 10 minutos es decir accesamos el acceso femoral llegamos a los vasos del cuello y una vez tenemos localizado por imágenes el área de interés a tratar entonces ya tenemos precargado por decir así el kit para usar en menos de 10 minutos como les dije si ese kit no funciona porque las aspiraciones se hacen controladas durante 90 segundos se tiene que detener se puede hacer otra aspiración en 90 segundos como ya nos ha pasado con la utilización de la RTPA combinado con el kit de tromboaspiración si definitivamente no funciona y tenemos un enticino adecuado podemos utilizar los stem retriever en nuestro país utilizamos el stem solitaire y para aclarar no es que el stem va a quedar implantado sino es un remodeor de trombos con una fuerza negativa hacia afuera para extraer el trombo voy a decirlo así bruscamente pero obteniendo un resultado positivo espero verles aclarar perfecto Ernesto una pregunta y va más más que todo es una cuestión personal cuál es tu experiencia porque todos los que hemos trabajado en una sala de cateterismo por ejemplo a la hora que hacemos en el caso mío hace una hora yo estaba en un procedimiento que era un tronco coronario izquierdo salió exitoso le fue bastante bien al paciente fue vía radial entonces uno sale complacido cuál es tu experiencia y puede estar más muy rápido un caso positivo un caso negativo específicamente el tema que estamos hablando si lamentablemente un caso negativo tuvimos un grado enticicero no hubo perfusión un deterioro neurológico en el paciente la discapacidad a largo plazo era muy evidente el infarto ya era muy grande en el hemisferio a tratar lamentablemente el paciente en la unidad de neurocrítico a los dos días falleció obviamente se usaron las medidas eso sí quiero aclarar es que tenía un tiempo de ventana muy largo 48 horas y como yo se los había aclarado hay una prioridad una prioridad dos casi siempre sabemos cuando los pacientes llegan prioridad tres ya tiene un territorio definido y algo muy que lo reconforta mucho fue un muchacho de 18 años que esto está muy asociado con las enfermedades cardiovasculares el paciente tiene una FA obviamente tiene una anticoagulación crónica todavía no se han utilizado los dispositivos para reverser esa anticoagulación y lamentablemente estudiando en su universidad tuvo todos los signos de delitos lo trasladaron rápidamente al servicio de emergencias y puedo con necesidad decirles que en menos de dos horas ya tenemos el vaso muerto fue muy positivo obviamente estamos hablando y no quiero conceptualizar que las personas adultas no vaya a pasar pero un paciente joven con una alta posibilidad de una recuperación muy fuerte perfecto sí nada más para aportar un poquito recuerde que los los ictos o la enfermedad propiamente va a tener varias varias este varios orígenes que puede ser aterotrombótico por enfermedad de gran vaso que es el que sobre todo que observamos a la hora de tener una carótida cardioembólico como bien lo acabas de decir ahí es donde encontramos muchos pacientes con FA para los que pasamos en el laboratorio de cardiología no invasiva todos los días vemos procedimientos en donde vemos ecos transofágicos vemos esas auriculillas llenas y que eso nos tira la parte estructural verdad la cunar que son enfermedades de pequeño vaso sobre todo en pacientes que han tenido sobre todo añosos pacientes mayores de causa habitual verdad una disección arterial una persona que tuvo algún tipo de accidente igual y obviamente de etiología indeterminada eso es que nunca encontramos de a dónde fue que vino aquello verdad y nadie tiene la idea y bueno esto es como lo dijo Carolina ocuparemos una sesión de dos o tres días para hablar abiertamente del stroke de hecho a nivel mundial hay un congreso de stroke que se celebra solo se habla de stroke se utilizan las terapias se presentan terapias se presentan estudios solo para hablar de stroke y yo por eso le agradecía al capítulo de Solace permitirme hablar de este tema como Ana lo saben y Marita lo saben quiero explicarles a ustedes trabajo desde hace 21 años también teniendo pacientes específicamente cardiología visto los avances los retrocesos de hecho me encantó mucho la ponencia del doctor porque si estamos utilizando mucho los dispositivos de radioprotección hay una duda que yo tenía pero después se la pregunto al doctor en referente a la protección radiológica creo que a nivel izquierdo hay más mantilla de dosis pero quería que aclarar con usted pero nuevamente les agradezco Ana a vos a todos los participantes espero verlos más pronto prontamente en el próximo Solace Dios quiera y poder participar con usted don José también un gusto salvarlo y sin resumir el video por dicho perfecto José ¿sigues? gracias gracias Alan bueno directamente para el doctor Durán primero felicitaciones por su conferencia perfecto el tema de radioprotección siempre será interesante y siempre tendrá ángulos importantes que no importa que los conozcamos es bueno refrescarlos este doctor Durán usted mencionó que los procedimientos estructurales frecuentemente casi la mayoría se hacen vía femoral usted cree de acuerdo a su experiencia y dado que también es usted intervencionista que en algún futuro podrán ir cambiando estos accesos accesos radiales esperando que los dispositivos comiencen a fabricarse con perfiles más bajos Es algo que uno siempre ha soñado pero digo hoy y en los próximos años no muchos el perfil de un dispositivo que para estructural es muchísimo mayor estamos hablando de a veces de 14 frames 16 frames depende de si se llama válvula si se llama plácer etc o sea que eso no no lo veo muy cercano también se puede hacer cosas que se han hecho por disección arterial o sea no por punción radial sino por disección de la arteria brachial que tiene un volumen mucho más interesante pero no no agrega mucho desde el punto de vista del punto de vista clínico ni de mejoría para el paciente pero por ejemplo cuando no hay muchas veces los pacientes muchas veces no siempre los pacientes o casi siempre los pacientes que van para TAVI o se implante percutánea válvula aórtica tiene accesos femorales desaparecidos prácticamente entonces algunas se han colocado por acceso hay que trabajar junto con los cirujanos cardíacos y vasculares y entonces hay que trabajar junto con ellos para un acceso subclavio como ha habido algún caso pues son casos tremendamente graves pasando al capítulo de neuro pero neuro yo creo que sí porque neuro y nosotros usamos en la mayoría de los casos el mismo frenchaje el tema es el soporte que puede dar por ejemplo la ventaja de ir por la pierna es uno tiene que acceder a las dos carotias a las dos vertebrales y puede acceder por ellas mientras que ir por ejemplo acceso real derecho estamos con bastante accesibilidad de tanto la carotia como la vertebral derecha no es imposible acceder al otro lado con el más seguro se ha hecho pero es bastante más complejo y precisión experiencia mucho mayor sin embargo digo del lado de cada digo del punto de vista ipsilateral acceder al cerebro del lado derecho por la radial derecha se puede y radial izquierda se puede de hecho luego una pasantía yo trabajé un tiempo en un servicio de neurointervencionismo traje una técnica que había aprendido en otro país y apliqué bastante tiempo que es por punción punción no disección punción de la arteria humeral con lo cual el paciente podía irse de alta al mismo día simplemente estando en reposo cuatro o cinco horas se podía acceder a hacer angiografías cerebrales diagnósticas diagnósticas cuál es la gran ventaja de los accesos vasculares por los miembros superiores número uno la comodidad del paciente y número dos el alta lo cual tiene un vínculo directo con la parte económica un acceso femoral por más que sea de seis French es peligroso darlo de alta al mismo día sea hecho pero no es la rutina mientras que un procedimiento que no tuvo complicaciones por acceso radial o humeral usted puede mandar a la casa a las cuatro horas y lo controla el día siguiente y ese paciente no pernocta en un en un sanato lo cual es mucho más beneficioso para el paciente y su familia y es mucho más barato para el sistema doctor ese tema que usted comenta bueno permiso nosotros tenemos en este momento digamos ocho pacientes con arteriofía diagnóstica por acceso radial derecho como dice usted los ángulos son muy difíciles pero pudimos hacer una embolización de meningioma a través de una carotid externa obviamente es diferente usamos microcatéter o onus o partículas pero ahí sí vimos una leve complicación a la utilización del catéter de trabajo pero si la técnica como dice usted ya la estamos explorando está muy bien muy bien José estás en micrófono perdón doctor Durán una pregunta más para usted usted mostró en una de sus diapositivas de la presentación una fotografía donde tiene un paciente con un protector verde que es un protector plomado ¿la intención de esto era proteger el abdomen únicamente para radiación dispersa o tiene alguna otra razón adicional por la cual se usa ese tipo de protección nosotros es exclusivamente para radiación dispersa porque nuestros procedimientos obviamente son solo para derradiar el tórax entonces a medida que las de radiación atraviesa el tórax y sus estructuras la radiación se dispersa para todos lados inclusive sobre el abdomen del propio paciente y después del abdomen del propio paciente sobre nosotros y el personal que trabaja con nosotros de punto de vista la radiación para el mío enfermo es mínima porque está toda concentrada en el tórax pero después que se dispersa uno pretendía que por lo menos la parte de la dispersión que salía del abdomen del paciente fuera menor nosotros ya lo leímos hay un trabajo incluso publicado en la revista norteamericana que con eso se disminuía la dosis pero como ya les mostré más de un lugar nuestro grupo acostumbra corroborar las cosas y la diferencia es nula prácticamente no es mayor y no es menor no es para proteger nada porque la dosis que recibe el enfermo el resto de su cuerpo después choca con el área donde nosotros estamos estudiando es muy baja y la radiación lo que nosotros recibimos y lo estudiamos con los címetros electrónicos también esa foto tenía algunos años después la abandonamos porque no producía no favorecía en nada y no tenía otra finalidad ok creo que Alan tiene una pregunta si ese es del panel doctor hacen una pregunta que alcance de radiación tiene el segundo operador y la importancia del uso de los anteojos plomados esa pregunta la hace Lorena Maciel bueno son dos temas distintos el tema con respecto a los anteojos nosotros con el profesor Eliseo Baniok una autoridad mundial en el tema de radioprofección decidimos un estudio que hicimos en cuatro países Colombia Argentina Uruguay y Brasil aprovechando los congresos de Solasi y jornadas regionales de Solasi y estudiábamos a los cardiólogos interdicionistas con lo cual pudimos conseguir un N de 118 cardiólogos y había casi 150 enfermeras o técnicas que trabajaban dentro de la sala y después un grupo control que le pedíamos a gente de la industria los stands que no estuvieran no fueran ocupacionalmente expuestos a la radiación y así que fue un estudio bastante bien diseñado porque según qué país fuéramos llevamos una lámpara de hendidura que es la que nos ve nuestros ojos nuestros cristalinos perdón con mucha exactitud y los teníamos dos o tres oftalmólogos que evaluaban los cristalinos de los cardiólogos y de las enfermeras y del grupo control con resultado ciego entre ellos y después se evaluaba y ahí nosotros demostramos que a nivel de la población general eso sí es un dato sabía las opacidades subcausulares posteriores en el cristalino existen en menos del 10% de la población general mientras que a nivel de los cardiólogos que hacían intervencionismo superaba el 40% y de ese 40% casi todas a menos que fueran bilaterales casi todas estaban en el cristalino izquierdo por el diseño de la sala de Moiname la sala de Moiname está para trabajar del lado derecho del paciente si hay que ir del otro lado todo se complica y además están hechos los controles están hechos para diestros no para zurdos pero eso hay que decir que nuestro ojo izquierdo está mucho más irradiado que el derecho a pesar de usar todas las medidas de reprotección las enfermeras era una de cada tres tenía opacidad o sea 30% comparado o 33% comparado con la población general también estadísticamente significativo eso significa entonces que nosotros y de ahí está en las recomendaciones de la ICRP que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica y del Organismo Internacional de Energía Atómica que toda persona que entre estoy diciendo toda persona que entre a la sala de modinámica independientemente si está lejos del tubo tiene que usar lentes plomados y así lo hacemos en mi país a nivel público y privado nadie entra a la sala sin lentes eso es mandatorio porque está claramente demostrado de que los ojos reciben radiación y el cristalino es uno de los órganos más radiosensibles que tenemos en nuestro cuerpo pasando a la otra pregunta el segundo operador ahí hay disbalanza incluso está estudiado depende mucho del tamaño físico porque a veces si el segundo operador es mucho más alto que el primero o el primero es muy delgado pasa mucha relación al segundo pero no es tanto si uno usa lo que hemos observado si uno usa esa mampara que la tienen todos los equipos de modinamia después depende si el médico la usa o no pero los equipos de modinamia vienen con esas mamparas suspendidas del techo y las polleras o las faldas que están adheridas al riel y van para abajo no hay que sacarlas nunca nunca hay que quitarlas porque está demostrado que si uno trabaja bien detrás de ese escudo y esa mampara era muy buena porque para hacer acceso radial tiene el orificio para sacar la mano y que el resto del cuerpo esté del otro lado y del otro lado está la fuente la radiación dispersa si uno lo usa bien el escudo repele el 99% de la radiación y si uno además está protegido por su delantal lentes plomados protector de tiroides que es mandatorio la radiación es muy baja y lo que le llega al segundo operador si están bien colocados uno atrás del otro imaginando siempre nosotros siempre decimos en las clases hay que imaginar la dirección de las de rayos porque ¿qué pasa con rayos X? no tienen olor no tienen color no generan calor uno tiene que imaginarlo y ver el protocolo la proyección de cómo es la dispersión el AS o sea la luz perdón la energía que libera las radiaciones como una linterna una linterna común y corriente no es un láser directo sino que una vez que sale de tubo la relación es algo triangular que se va ensanchando y a medida que choca con el paciente se dispersa para todos lados entonces uno tiene que estar imaginar la dispersión y situarse atrás yo siempre a veces como enseño mucho esta técnica lo dejo hacer a los fellows y yo me pongo ayudando yo me pongo de segundo y siempre tenemos que ir dando estar bien detrás porque un cuerpo humano que protege muchísimo si está con delantal plomado o sea que la dosis que llega al segundo es realmente si se hacen las cosas bien usando la vampira y colocándose y vistiéndose bien la radiación que llega al segundo es bajísima excelente doctor también preguntan en el chat que he estado viendo que preguntan la diferencia entre el acceso rodeado al izquierdo y el acceso rodeado al derecho porque más radiación en uno o en otro si se conoce la causa si hay algún tópico o algo específico si yo bueno algo dije en la charla y están los diapositivos ahí puesto este seminario está siendo grabado la dosis es mayor no me quise estender justo en ese punto para caer dentro del tiempo pero cuando uno accede como dije recién los operadores se tienen que parar del lado derecho del paciente no hay no hay otra el neuro es diferente incluso la electrofisiología puede ser diferente pero en cardiología el estándar es del lado derecho y si uno va a trabajar para el lado izquierdo porque tiene que acceder no tiene pulso en la derecha o se hizo 10 procedimientos por la vía real derecha y no tiene pulso bueno va a ir del lado izquierdo nosotros usamos de rutina el acceso rodeado al izquierdo cuando el paciente está revascularizado con arteria mamar interna eso lo tenemos de rutina y porque entonces nosotros vamos directamente al bypass mamario descendente anterior o diagonal lo que fuera y después vemos el resto de las rutinas coronarias pero si no es así solo usamos el izquierdo cuando el paciente está no tiene pulso al lado derecho y con tal de no ir a la pierna vamos siempre por algunas radiales el tema con la radial izquierda es que el operador está nosotros tenemos un sistema por el cual el paciente luego debe tomar el acceso la punción la hacemos del lado izquierdo pero después colocamos el paciente arriba así que el doble el codo pero a veces eso dificulta las maniobras pero que doble lo posible y lo ponga sobre el lado derecho el paciente mismo lo llevamos a sostener todo eso le colocamos algo para que el codo no se le caiga la camilla a veces se puede colocar una venda en la muñeca derecha por abajo de la punción y atarla del lado derecho para que el paciente no esté haciendo esfuerzo teniendo su propio brazo pero sea como sea uno trabaja más encima del enfermo casi volcado sobre su abdomen o el final o el límite entre el tórax y el abdomen y eso hace que nos irradiemos menos para el paciente es igual pero la dosis para el operador es el que estamos trabajando más ahorcajadas y la protección de la mampara es de menor calidad eso hace que recibamos un poco más radiación cuando funcionamos trabajamos del lado radial izquierdo excelente doctor muchas gracias por sus respuestas José seguimos muy bien muchas gracias doctor para Felipe porque lo noto un poco aburrido Felipe está adentro está adentro oye a lo mejor va a ser una pregunta tonta pero en ese sistema que obviamente es sistema actual basado en todo lo que ya conocemos de las nuevas tecnologías y que obviamente ofrece una gran eficiencia una pregunta esto se hace obviamente únicamente con material totalmente nuevo ¿es cierto? sí mira muy buena tu pregunta en realidad me acuerdo un poco de Mara ahí Margarita perdón María Angélica que está ahí que en una presentación muy bonita que hizo habló del material reestabilizado yo tengo una posición muy personal acerca del material reestabilizado que es que se daña mucho se daña demasiado nosotros usamos material prácticamente de plástico de PVC y que al reestabilizarlo Mara nos mostró con microscopía electrónica de barrio cómo queda el material a la primera vez que lo reestabilizamos a la segunda y a la tercera ya es imposible usar o sea una cosa primero no recomendamos nunca usar material reestabilizado entendemos la realidad en Latinoamérica y de todos lados que en realidad en muchos lados es muy difícil tomar estas medidas pero una cosa que es importante primero considerar la costo efectividad de esterilizar el material primero muchas veces bueno abrimos un introductor y no lo ocupamos y dicen bueno mandémoslo a reesterilizar bueno mandar a reesterilizar un introductor sale alrededor de 30 a 35 dólares y un introductor cuesta 10 dólares entonces revisemos el costo efectividad efectivamente primero los productos que estamos ocupando vale la pena mandarlo a reesterilizar y segundo para generar al menos si ya están obligados a ocupar este tipo de insumos trazarlo ya o sea primero contar efectivamente cuántas veces ustedes están mandando a esterilizar un producto al menos nosotros cuando hace mucho tiempo cuando esterilizábamos ciertas cosas por ejemplo guía 014 por ejemplo cuando muchas veces las pasábamos por las radiales porque no nos cabía la guía 018 bueno esas guías las reesterilizábamos como para pasar la radial pero después la botábamos o sea no la metemos al corazón porque nos han pasado cosas como por ejemplo que se nos corta la guía porque bueno uno no sabe quién la ocupó antes que uno entonces uno no sabe qué curva le hizo con qué le hizo la curva de repente salen totalmente dañadas las curvas y uno no se da cuenta entonces bueno el primer punto ojalá no reesterilizar casi nada de material tratemos de usar material nuevo y en el caso de que haya que utilizar cuenten cada vez que se están utilizando los materiales para se van llevando a reesterilizar los materiales y máximo hasta tres veces vean muy bien el empaque que están utilizando revisen que no sea para rayos gamma revisen que no sea para óxido tileno revisen que sea efectivamente para autoclave y para calor solamente y que el material que están enviando resista la temperatura porque si no no hay nada eso un poquito les puedo contar acerca del material si se genera una trazabilidad pero la trazabilidad debiese generarse exclusivamente para ver efectivamente si el material si sigue las condiciones que nosotros que está al menos utilizable para el ojo porque no vamos a ver más pero eso muchas gracias Alan creo que Alan tiene una pregunta para ti también del panel del chat Sonia Andrea pregunta ¿se puede reutilizar el código de barras? ¿a qué se refiere con reutilizar? mira el código de barra es muy interesante porque el código de barra que ocupa la salud es un estándar que o sea cuando yo lo ocupé me di cuenta del tremendo estándar que tienen los suppliers para toda la información o sea por eso yo les digo ese mismo código de barra que es el que trae el empaque el del supplier efectivamente es el que nosotros utilizamos para trazar los productos o sea nosotros no reetiquetamos los empaques solamente utilizamos el del el del supplier y ese es uno de los mejores porque es el identificador único que yo les comento que puedes trazar el que se llama GTIN Global Item y Global Trade Item Number o sea es un número de transacción global uno puede saber efectivamente hasta de dónde viene el producto en qué compañía del mundo dónde está geolocalizada la compañía donde se generó ese producto entonces por eso es que la trazabilidad del del código de barra es muy bueno además que te entrega lo mismo que uno que uno genera en planilla Excel las fechas de expiración trae el mismo código de barra trae la fecha de expiración entonces no es que haya que guardar la fecha de expiración en una tabla distinta no el código de barra la trae igual que los lotes y las cereales de los productos los productos implantables generalmente traen cereales o sea un producto hay un producto un número en el mundo de ese producto o sea generalmente los marcapasos por ejemplo que uno tiene que saber exactamente dónde están implantados ¿cierto? para después llegar a tomar justamente ese paciente si es que pasa algo esos mismos cereales también los traen los códigos de barra y son para son para eso para poder trazar rápidamente los productos sin tener que tibiar mucho a mano que eso es lo fundamental ok tengo otra pregunta también de chat y luego te voy a hacer una ya es personal dice Juvencio Enrique la fecha de vencimiento de un producto significa su interrupción inmediata es correcto sí o sea es lo que el supplier recomienda para hasta cuándo debiese ocupar el producto esa es la fecha de expiración muchos por ejemplo hay empresas que no traen el día entonces bueno es todo el mes es como implícito un poco que va a ser durante todo ese mes que se va a poder ocupar ese producto pero más allá de eso la recomendación es que bueno por supuesto que ustedes tengan sistemas donde ustedes como ya tienen todos estos productos con código de barra y ya saben exactamente las fechas de expiración de los productos bueno fácilmente con el Excel ustedes pueden filtrar cuáles son los que están cercanos a vencer por ejemplo cuáles son los que están a tres meses de vencer o cuáles son los que ya están vencidos para poder retirarlos y no buscar uno a uno porque cuál es lo que tienen que hacer muchas veces que le dicen ya bueno mira anda y busca todo el material y revísese y hay algo vencido bueno eso es contar buscar buscar y es mucho tiempo perdido cosa que eso no debiésemos hacer nada más rápido pues ya ya tenemos que terminar con toda esta información que están recopilando ustedes con código de barra todo lo demás ustedes pueden tener una tendencia de consumo por centro por ejemplo acá en costa rica prácticamente todos los cardiólogos intervencionistas utilizan no tengo ningún ninguna relación con casas comerciales pero casi todos te piden una guía BMW la famosa balance universal o sea prácticamente todos te la piden entonces casi que las BMW se ven bueno no sé ni debe ser un un carrusel para que tienen para costa rica entonces pueden tener una tendencia de consumo por centro y eso puede ayudar a políticas de mejoramiento de costos para esos hospitales esa información porque por ejemplo usted va a Facebook usted se va a Google y pregunta por un vehículo consulta un vehículo después te metes al Facebook y te sale el anuncio del vehículo o sea ya te están revisando por todos lados se están maniobrando y todo eso es aplicable para ese tipo de información sí por supuesto o sea yo creo que es fundamental cuando ustedes tienen un buen catálogo de productos saben exactamente qué es lo que tienen y después tienen todas las cantidades o sea cuánto tengo de cada producto yo lo que puedo tener es fácilmente el costo de mi inventario cuánto cuesta mi inventario lo costoso que es y bueno y lo otro es que cuando tú tienes los consumos o sea exactamente sabes cuánto consumiste por paciente por médico por pabellón por hora o sea con esta información ya puedes saber por ejemplo qué médico está ocupando qué stent por ejemplo o qué médico está ocupando exactamente una marca o por qué hay tendencia ¿cierto? de repente hay algunos productos que por moda ¿cierto? lo empezamos a ocupar en algún momento y lo ocupamos lo ocupamos lo ocupamos y nosotros seguimos pidiendo hasta que de repente nosotros nos damos cuenta que empezamos a tener mucho stock entonces ¿qué es lo que está pasando ahí? bueno que ya dejaron de ocuparlo entonces para eso uno evalúa lo que son los consumos hacia atrás ¿cierto? entonces uno saca los promedios nosotros sacamos los promedios generalmente a seis meses de consumo y lo marchamos con la cantidad o sea yo tengo por ejemplo catéteres guía tengo el consumo promedio de veinte catéteres guía al mes y tengo diez entonces el punto de reorden ahí es que nosotros necesitamos diez productos más para poder llegar al mes entonces generalmente esos son los son los formas de inteligencia un poco que tienen estos sistemas para que primero de acuerdo a tu demanda sean las solicitudes no solicitudes no soliciten de más porque solicitar de más es sobre toquearse y el sobre stock lo único que provoca es que se nos venzan los productos mayor merma y mayor trabajo para nosotros mismos perfecto bueno yo creo que ya estamos hasta aquí con las preguntas entonces gracias a todos José gracias por esta parte y pasamos con Leonardo para hacer muchas gracias muchas gracias Alan y José excelente sesión de discusión por supuesto muchas gracias también a los disertantes por sus respuestas Karun te paso la palabra para que vayamos cerrando nuestra sesión de webinar agradeciéndole nuevamente a todos por tan excelentes conferencias bueno perfecto gracias Leo gracias Ernesto gracias doctor Durán gracias Felipe por su excelente participación temas variados diversos pero todos con un excelente nivel académico así que muchísimas gracias nos quedaríamos horas haciéndoles preguntas este y bueno sacando provecho de todo el conocimiento que ustedes tienen cada uno en sus diferentes temas continuando y ya como por última parte dándole cierre a nuestra webinar vamos a presentar al licenciado Fernando Luis Orsi que es director de la carrera Universidad de El Salvador ex presidente de nuestro capítulo de Solasi que tiene un mensaje para darnos a todos adelante Fernando y muy bienvenido bueno muy bien muy buenas tardes a todos felicitar a a este panel de disertantes exquisito a todos ellos muy agradecidos y excelentes temas como Caro decía para quedarnos rato más mi propósito es hacer difusión de Solasi 2021 este congreso aplazado de este 2020 en pandemia que junto a Claudio Rodríguez venimos trabajando para uno Claudio en la parte organizador y mi parte en la parte del comité científico el propósito es mantener la misión de Solasi que es lograr educar promover todo lo que tiene que ver con prácticas de cardiología intervencionismo que sea algo aunado en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica que es parte de lo que es este capítulo de este ciclo de webinars tan exitoso que el capítulo de técnicos enfermeros y tecnólogos médicos viene desarrollando sábado a sábado invitamos permanentemente desde hace mucho tiempo desde el trabajo en jornadas en lo presencial y desde este ciclo de webinars a sumarse a Solasi de sumarse a Solasi no solamente en este ciclo de webinars sino a sumarse a escribir nuestras prácticas diarias de trabajo enviando y proponiendo trabajos de investigación y trabajos de experiencias que ustedes quieran graficar claramente al hecho de aplazarse el congreso de febrero a finalmente 4 al 6 de agosto del 2021 los trabajos que fueron enviados existe la posibilidad de que revean o los reabran para poder sumar más casuísticas si lo necesitasen la actual fecha de deadline está prevista para febrero del 2021 así que sumamos insistimos a que se animen a escribir que sigan participando de este ciclo de webinars que tanta promoción y difusión a la cardiología intervencionista hace y tanto nos nutre no quiero dejar de señalar y de saludar mañana día 8 de noviembre es el día internacional de la radiología así que como parte de este equipo multidisciplinario que nos une en las tareas de hemodinamia saludar a todos los radiólogos a todos los licenciados a todos los médicos y todos nosotros que de alguna manera estando tan cercano después de una maravillosa charla de prevención que nos acaba de dar el doctor Ariel Durán todos somos parte de este grupo que nos cuida o que nos aporta las imágenes mañana es un día de celebración y de recordación y de concientización a partir de estas charlas que el doctor Durán nos da invitarlos al congreso de ACETIA que se va a realizar en forma virtual ahora hacia fines de noviembre en fecha 20-21 a sumarse pueden abordar la página web de ACETIA y encontrar ahí un interesante programa académico y las formas de linkearse y de poder sumarse a este programa que va a estar muy interesante y por supuesto animarse a planear venir a Argentina Argentina los espera todos en la fecha prevista del invierno argentino pero después de tanto tiempo de estar separados la verdad que con mucho mucho gusto todos los argentinos estamos deseosos de recibir a toda Latinoamérica aquí en Argentina con un congreso que ya lo sabemos el congreso Magno de Solasi que itinera por México por Brasil este año nos toca Argentina este congreso ha pasado el 2020 pasado el 2021 así que animarse a escribir animarse a viajar a este congreso muchas gracias Leo muchas gracias Caro muchas gracias Margarita y felicitaciones a todo el panel y gracias por darme estos minutos bueno muchas gracias a ti Fernando seguramente y si Dios quiere vamos a estar todos en Buenos Aires el año que viene nosotros por la cercanía de países yo siempre digo Buenos Aires y Montevideo es una sola ciudad separada por un charquito de agua que lo cruzamos para ir y para venir ustedes y nosotros a los que nunca han venido o a los que están más lejos le digo que en invierno en Buenos Aires igual es muy lindo tiene esos cafecitos esos rinconcitos muy acogedores y tiene unos alfajores riquísimos así que anímense y vengan que tiene cosas muy bonitas Buenos Aires en invierno también así que bueno nada más que agradecer a todos por las muy enriquecedoras charlas agradecer a todos los participantes más de 200 que han estado siempre conectados acompañándonos les quiero recordar a los participantes antes de desconectarse que por favor contesten una encuesta que van a encontrar en sus monitores que nos ayudan mucho en la retroalimentación de nuevos eventos también lo vamos a invitar para nuestra última sesión de este año que se va a llevar a cabo el sábado 28 de noviembre ya difundiremos el flyer con los temas y los horarios que son los habituales para cada país así que bueno cordialmente todos invitados nuevamente muchas gracias felicitaciones a los disertantes y los esperamos en nuestra última webinar en noviembre muchas gracias a todos vamos a ver